Voy a hacer este video para mostrar la pequeña palomita que tuvieron mis dos palomas domésticas. Voy a hacer un close up de él. Es este, tan frágil, tan delicado, tan lindo. Veo esos sí unos puntitos rojos aquí, que no sé qué son. Me tienen un poco preocupada porque no tengo idea de qué es. Bueno, el otro huevito es este que está aquí, que tiene que salir la otra palomita, y este es un huevo falso en realidad. Bueno, estaré haciendo más videos en los próximos días. Estos son los padres. Esta es Dulce, la negrita, y el que está ahí al lado de ella es Bravito, su pareja. Bueno, le voy a devolver su polluelo porque están sumamente nerviosos. Estaré haciendo videos en los próximos días.